Tres meses y medio en fabricar cada uno. Del 92 al 98, solo 106 ejemplares fueron fabricados de este modelo en todo el mundo. 5 prototipos normales, un prototipo GT, un prototipo LM, 64 versiones de calle, 5 versiones LM, 2 versiones GT y 28 automóviles de carrera también conocidos como GTR. El McLaren F1 es uno de los automóviles más legendarios en todo el planeta. De hecho hasta el día de hoy, hasta el 2021, sigue siendo el automóvil naturalmente aspirado más rápido en la faz de la Tierra. Pero aparte de legendario, este automóvil es misterioso, ya que ni siquiera la fábrica ha liberado la información sobre los números de serie. Por lo que se conoce la mayoría por verlos en las calles, pero hasta el día de hoy, no se sabe exactamente la información de cada uno de los McLarens F1 en el planeta. Y hoy vamos a hablar acerca de uno de los más misteriosos en el mundo, el McLaren F1 perdido en México. Este automóvil es conocido como Chassis 39. Su configuración era extremadamente peculiar. Era un tipo de café llamado Brazilian Brown Metallic con interior rojo. Rines originalmente plateados, en un momento hablaremos de las fotos que están viendo. Fue construido en 1995 para el CEO de McLaren, Ron Dennis. Pero su esposa lo consideró tan horrible, que básicamente lo obligó a devolverlo a la fábrica. Se le intercambió por el Chassis 50 un McLaren F1 más común, simplemente color plata con interior negro. A partir de este punto, el Chassis 39 tuvo un nuevo dueño en la misma Inglaterra. Pero no sería por mucho tiempo, ya que después de unos meses estaba de nuevo de venta en McLaren. Fue durante este periodo de tiempo, donde los rines se pintaron por la fábrica, dorados, haciendo todavía más peculiar esta combinación de colores. De hecho, es el único McLaren F1 así en el mundo. Hay teorías de lo que pasó después. Unos afirman que se vendió y entró ilegalmente por Brasil. Pero la realidad fue recientemente confirmada por personas que trabajaron en la logística de transportar este valioso automóvil. ¿Cuál es la realidad? Se vendió a un cliente en México. Se sabe que entró a este país por la frontera con Texas. Un dato muy interesante sobre las fotos de este famoso automóvil en México son las placas. P440CPJ. Esto añade otro misterio a la ecuación, debido que hasta hace unos años se podía encontrar en Inglaterra otro McLaren F1 con estas mismas placas. En este caso, un legendario GTR con el número de chasis 06R, conducido por nada más y nada menos que David Clark, exdirector de McLaren. Regresando al chasis 39, hay muchísimos rumores y misterios que rodean a este automóvil, pero básicamente todos ellos concuerdan en una sola cosa. Y es que el automóvil fue comprado por un poderoso personaje dentro del crimen organizado en México. Se dice que el destino final del automóvil fue Culiacán, Sinaloa. Al parecer el dueño del automóvil fue asesinado a finales de los noventas. Y la historia de nueva cuenta se pone sumamente interesante. A partir de este punto. Y es que uno de los rumores afirman que el dueño escondía las llaves y al momento de su muerte, jamás le dijo a nadie donde las había guardado. Por lo que cuando perdió la vida, solo quedó un automóvil sin llaves. A partir de este punto, el automóvil desaparece para siempre. Pero esta historia está lejos de terminar. Se dice que en el 2004, McLaren tuvo contacto con algunas personas de México, interesadas en un reemplazo de una llave, para el chasis 039. Pero la cotización estaba entre 200 y 300 mil dólares por una llave. Hoy 2021, el McLaren F1 es un automóvil de entre 15 y 20 millones de dólares. Pero en el 2004, McLaren era un ícono, pero no tenía la demanda ni siquiera cerca a la de estos tiempos. En esa época, un McLaren F1 podía conseguirse entre 600 y 700 mil dólares. En fin, pagar 300 mil dólares por una llave de un automóvil que valía 600, no tenía mucho sentido. Y evidentemente, los que poseían este automóvil, declinaron la oferta. Como sea, repito, no se sabe nada seguro de ese automóvil al día de hoy. De hecho, corren rumores de que el automóvil fue vendido bastante barato y fue trasladado a México DF, donde fue pintado de negro. Se le retiraron los fluidos del motor y se usa solamente como una pieza de arte, como una pieza de exhibición. Sin embargo, se sabe que en México hay un McLaren F1 negro, muy diferente al chasis 39. Por lo que también existe la teoría de que la gente simplemente está confundiendo ese McLaren con aquel automóvil perdido en Culiacán. Una última teoría. Afirma que ese McLaren F1 sigue en Culiacán y está siendo utilizado bastante. Personas han reportado que lo han visto en eventos como quinceañeras. Ahora, si tienen buena memoria, recordarán que al inicio del video, les comenté que en Inglaterra hay una persona con un McLaren F1 usando estas mismas placas. Cuando se investigó el registro de las mismas, se confirmó que siguen registradas al chasis 39. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El misterio sigue en incremento cuando se descubre que desde mediados de los 2000s, alguien ha estado renovando esas placas. Así es, al menos hasta hace unos años esas placas estaban al corriente. Lo que significa que alguien en Inglaterra ha estado pagando registros de unas placas de un McLaren perdido hace 24 años en México. Sin embargo, hay dos opciones que podrían explicar esto. La primera es que David Clark, el dueño del McLaren GTR, se contactó con las personas que tienen el McLaren de México. Y por algún motivo les compró las placas, cosa que se puede hacer y transferirlas a otro automóvil en Inglaterra. La teoría dos es que David Clark sabe que estas placas están registradas a un McLaren F1 que jamás pisará Inglaterra de nuevo. Por lo que puede usarlas sin que nadie sospeche nada. Al final de cuentas, ese es un McLaren F1. Y nadie dudaría que alguien con un McLaren F1 utilizara placas de otro automóvil. Esta teoría se vuelve aún más fuerte cuando recordamos que el F1 de David Clark es un GTR. Por lo que es un automóvil de carrera, lo que significa que no es legal para la calle. Y si quisiera registrarlo como auto de calle, primero tendría que hacerle una serie de modificaciones. Modificaciones en un McLaren GTR, sobra decir que serían millonarias. Por lo que duplicando estas placas que sabe que son de un F1, un F1 que jamás pisará suelo de Inglaterra, tiene el terreno libre para usar su GTR en la calle sin gastar millones de dólares. ¿Qué pasó con el 06R? Hace tres años fue vendido y este chasis 06R ya está siendo convertido para su uso legal en la calle. Por lo que ahora sí, al parecer contará con placas legales para ese automóvil. Pero ya hemos contado tantas teorías, de tantos posibles finales, de tantos destinos, de tantas cosas diferentes, que lo único que nos queda claro son dos cosas. Una, probablemente jamás veamos este auto en la luz del día. Lo cual para un McLaren F1 es una verdadera pena. Y la segunda, es que definitivamente no tenemos ni la menor idea de lo que realmente pasó con el chasis 39. El McLaren F1 perdido en México. Esto fue Cars Latino, por su atención, muchas gracias.